Punto número 8, provoca alianzas que aporten valor a tu propuesta musical. ¿Qué significa esto? Alianzas que, un segundo, el terreno de las alianzas. A mí me gustaría haceros una pregunta y es que me dijerais, en los últimos 6 meses, si habéis creado algún tipo de contenido de alianza. O sea, habéis realizado alguna alianza musical. Por ejemplo, si eres artista, un dueto musical con otros artistas. Además, si eres... O sea, ¿quién es? Estoy viendo ahora el chat que el punto número 6... Mira, que no avistéis el punto número 6. Bueno, sí, me he extendido muchísimo aquí, ¿vale? Este es el punto número 6. El comenzar un discurso siempre allá donde puedas desde el por qué y no desde el qué. Todo el mundo lo hace desde el qué, pero eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es el por qué. Desde un propósito como proyecto musical. ¿Cuál es tu propósito? No, cantar canciones, no sé qué. No, démosle a eso más fondo. Escarbemos un poco en el interior, ¿vale? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, alianzas. Decidme, ¿quién de vosotros ha creado algún tipo de alianza en los últimos 5 o 6 meses? ¿Vale? Venga, alianza en los últimos 5 o 6 meses. A ver. Escríbanme, por favor, que os pueda leer. Si uno, si otro. Venga. Alianzas. Alianzas. Cualquier tipo de acuerdo para desarrollar un producto, ya sea un vídeo musical, ya sea una composición. Yo, muy bien, Ricardo. Dice Lucio. Yo, estupendo. Lucio Denis también. Carol, estupendo. Bueno, pues potencien eso, potencienlo. Eso es importantísimo porque las alianzas, ojo, cuando la vayas a hacer, siempre trata de que sean personas que estén por delante de ti, y que tengan ya más recorrido que tú, ¿vale? Y que la alianza, ambos, os beneficieis, ¿no? Alianzas a la hora de componer canciones. Si crees que puedes componer mejores canciones con otros, hazla. Como e-manager alianzas, puedes crear 20.000. Esos son altamente enriquecedoras, ¿vale? Con editoriales, dice Leandro, estupendo. Francisco Ricardo dice no. Colaboraciones, estupendo. Pero las alianzas son enriquecedoras si esa otra parte tiene cosas que aportar. Ojo, ¿eh? No es crear una alianza por crear. Yo puedo crear una alianza y desarrollar una masterclass presencial en Argentina. Pero, claro, yo sé que va a funcionar si la otra persona es una persona de referencia que me aporte, ¿no? Porque sé que también le puede aportar al público. Pero si es una persona que está arrancando, comenzando, pues esa alianza para mí no va a ser enriquecedora. Posiblemente lo sea para la otra parte.